Es nuestro primer caso... Las autoridades de salud de Panamá confirmaron la noche de lunes el primer caso del nuevo coronavirus registrado en una paciente panameña de 40 años que ingresó al país procedente de España. Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España procedente de esta área en Barajas y que la misma presentaba en horas de la mañana algo de tos, fiebre y acudió a un centro hospitalario de la área metropolitana del país. La funcionaria explicó además que con esta información se pasaba por lo tanto de la fase de contención del virus a la fase de mitigación, aunque se seguirá trabajando en las medidas de prevención. Mantendremos todas las estrategias necesarias para pasar de una fase de contención del virus en el país a una fase de mitigación con toda la responsabilidad necesaria. Además, anunciarle a la población la necesidad de evitar estar acudiendo a los centros hospitalarios de manera innecesaria. La titular de la cartera agregó que tan pronto fue confirmado el diagnóstico en el centro conmemorativo Gorjas, se empezó a tomar las muestras de las personas que tuvieron contacto con la paciente en el avión y en el aeropuerto, como corresponde en este tipo de situaciones. Las personas que estén en observación en cuarentena, vamos a tener lo que venimos haciendo, una vigilancia mucho más estrecha. La funcionaria puntualizó que desde que se consideró este un caso sospechoso en el hospital donde fue atendida la mujer, se tomaron además todas las medidas para evitar la propagación del virus. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.